Yo soy el Rayo Vallecano, al que yo defiendo y amo, hace veinticinco años una vez más que vengo a animar. Yo soy el Rayo Vallecano, al que yo defiendo y amo, hace veinticinco años una vez más que vengo a animar. Yo soy el Rayo Vallecano, al que yo defiendo y amo, hace veinticinco años una vez más que vengo a animar. Yo soy el Rayo Vallecano, al que yo defiendo y amo, hace veinticinco años una vez más que vengo a animar. Yo soy el Rayo Vallecano, al que yo defiendo y amo, hace veinticinco años una vez más que vengo a animar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.